Estamos entonces con el programa de especialización, primero hablando de las generalidades del programa y después cada uno de los profesores representantes de los énfasis va a hacer un breve comentario de los énfasis que se ofrecerá para 2014. Entonces, como lo decía el profe Mauricio, en términos de la ubicación del programa o de la descripción general del mismo, tiene una aprobación IFES según acuerdo 111 del 18 de julio de 1992, tiene registro calificado por 7 años desde el 24 de julio de 2010, según la resolución que aparece allí, el título que se otorga es el de especialista en educación matemática. La duración del programa son dos semestres, es decir, un año. La idea es que ustedes inician en el primer semestre del 2014 y en ese mismo año, finalizando, están obteniendo el título de especialista. Y el número de créditos académicos es 24, ahora más adelante les voy a precisar de qué manera está como discriminado ese número de créditos según los seminarios que deben ustedes tomar a lo largo del programa. La dedicación en términos de horas presenciales, son 10 horas presenciales. ¿Cómo están discriminadas esas 10 horas presenciales? Están discriminadas según los tres seminarios que se ven en cada uno de los semestres, cada uno de los seminarios tiene una duración de tres horas y la hora que queda restante es la hora de asesoría para trabajo de grado. Tiene por esas 16 horas semanales de trabajo presencial, la idea es que se cuenten con alrededor de 26 horas de trabajo independiente o autónomo que tiene que ver con la realización de diferentes tipos de actividades que cada uno de los seminarios también en su momento va a ir precisando, junto con la elaboración de los trabajos de grado. ¿Cuáles van a ser los horarios que vamos a ofertar para el próximo año? La Corte 2014-1 está pensado que sea para los viernes desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche y los días sábados desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Eso quiere decir que el viernes se estudia un seminario, se asiste a un seminario y el sábado se asiste a los dos seminarios restantes. La hora de trabajo de asesoría se acuerda según el profesor que vaya a ser el asesor de ese trabajo de grado y usualmente es algún día entre semana, es decir, de lunes a viernes y como digo, la hora se define con el asesor en su momento. Para aprobar cada uno de los créditos o mejor de los seminarios que se ofrecen, la nota mínima debe ser 36 sobre 50 y obviamente para poderse obtener el título se debe haber acreditado y aprobado los 24 créditos. Para precisar de mejor manera cuáles son las intenciones formativas del programa. Lo primero es que el programa tiene la intención de que ustedes generen una reflexión sobre la práctica misma que ustedes tienen a la hora de abordar o de ser profesores, a de abordar la gestión o la innovación dependiendo lo que ustedes quieran hacer en el marco de la especialización y de su trabajo de grado. Hay algunos casos en donde hay unos pinitos investigativos y esos pinitos investigativos son transversales en los seminarios y particularmente en el trabajo de grado se va a ver ese toque investigativo de innovación. Pero la idea es que efectivamente toda la reflexión que se haga alrededor de los 13 componentes que tiene el seminario de los cuales ya les voy a hablar más adelante, todos ellos giren alrededor de tratar de hacer una reflexión sobre la práctica misma que tienen ustedes como profesores de matemáticas en los colegios donde trabajan. Básicamente esa es como la intención, generar una reflexión sobre ello y en correspondencia a ello hacer un trabajo que corresponda con las inquietudes reflexivas que ustedes tengan. En ese sentido, y ya me paso un poco como de qué trata cada uno de los seminarios, la idea es que se haga un estudio particular sobre algún asunto de las matemáticas, en ese sentido hay un seminario que es el seminario de matemáticas en la especialización. Ese seminario de matemáticas, pues según los énfasis que se ofertan, pues sobre esos contenidos se trabajarán en aquel seminario. Los seminarios que van a ver, o los énfasis que se van a ofertar para el próximo año está en el marco de la educación estadística, en el marco de la argumentación y la prueba, que es una cosa transversal, un asunto transversal para todas las matemáticas. Y el otro énfasis es en relación con el estudio de las ecuaciones desde un punto de vista histórico. Esos son los tres énfasis que se van a ofertar y eso significa que el estudio del componente matemático alrededor de la especialización se estudia obviamente con base en esos énfasis. Hay un componente y con ello un seminario desde la didáctica de las matemáticas. El seminario intenta hacer reflexiones desde el punto de vista didáctico de las tres énfasis que les acabo de comentar. Y también hay un énfasis desde el punto de vista tecnológico. Eso implica que hay un seminario que se encarga de abordar las temáticas que les acabo de hablar desde el uso de las tecnologías, particularmente de artefactos computacionales. De esa manera entonces, dijéramos que hay básicamente tres componentes de los cuales les acabo de hablar. Del conocimiento didáctico de las matemáticas, hay un seminario encaminado a ello. Del conocimiento disciplinar en matemáticas. Del conocimiento acerca de la mediación tecnológica en las matemáticas. Y dijéramos que esos tres componentes finalmente van a converger en un trabajo de grado que debe apuntar no solamente a esos tres componentes, sino también a que haya alguna experiencia de innovación o de investigación, como les dije hace un rato, que impacte directamente en sus prácticas como profesores en los colegios en los cuales ustedes laboran. Dijéramos que esa es como, en términos generales, la propuesta desde el punto de vista curricular del programa. Para completar esa propuesta, entonces estos son más o menos la distribución de los seminarios que se ven a lo largo del año. En el primer semestre la idea es que se tome la primera parte de cada uno de esos seminarios. El seminario de matemáticas, de didáctica específica y de tecnología en ciencias y matemáticas. Pero a la vez, también ya ustedes inician con la elaboración de su trabajo de grado. En cada uno, la idea es que cada uno de esos tres seminarios aporten en la elaboración del trabajo de grado. Y obviamente, en la hora que ustedes tienen semanal de asesoría de trabajo de grado, empiecen a consolidar la propuesta. Y en el segundo año, se ve la segunda parte de cada uno de esos seminarios. Y la idea es que ya se termine con la elaboración del trabajo de grado que iniciaron desde el primer semestre. Entonces, la propuesta curricular es bastante sencilla. Dos partes para cada uno de los seminarios que se deben estudiar. Y eso sí enfocado en el énfasis que ustedes escojan, que desde el principio deben precisarse en estadística, en historia de las ecuaciones o en argumentación y prueba. ¿Listo? Eso es en términos concretos la propuesta curricular que se tiene para la especialización. ¿Qué es lo que le vamos a comentar ahora? Les vamos a comentar cada una de las propuestas que tienen los colectivos, los grupos de investigación o los colectivos de profesores en relación con los énfasis que ofertan. Es así que el profesor Felipe nos va a comentar en relación con el énfasis en educación estadística, cuáles son los propósitos que ellos tienen en términos de la formación y cuáles son las posibles propuestas de trabajo desde grado que ustedes pueden hacer en el marco de ese énfasis. Y de la misma manera, la profesora Nubia va a comentar en relación con el énfasis de procesos de argumentación y pruebas en matemáticas. Y yo voy a hacer, dijéramos, en representación del énfasis de álgebra, solución de ecuaciones desde la historia, dado que en este momento no nos puede acompañar alguno de los integrantes del colectivo, yo voy a hacer la presentación de ese énfasis. Entonces, le doy la palabra al profe Felipe para que nos comente en relación con el énfasis en educación estadística para la especialización. Bueno, en primer lugar, pues, ¿quiénes son los que llevarían a cabo los seminarios? Está Felipe Fernández, que soy Ingrid Álvarez y Benjamín Sarmiento. Serían las personas encargadas de llevar a cabo esos seminarios. Bueno, los propósitos, los propósitos del énfasis de educación estadística. Básicamente, pues, si quiere contribuir a mejorar la formación inicial que tengan los profesores y también a seguir, pues, seguir mejorando su educación respecto a la estadística. Para ello, pues, básicamente se propone promover apropiación de conocimiento estadístico que sea relevante para, por ejemplo, representar, analizar e interpretar información estadística que sea importante también para enfrentar el manejo de tecnología que pueda ser útil para la enseñanza y el aprendizaje y para comprender y diseñar procesos de enseñanza de estadística y de probabilidad también. En particular, nos interesa también que en esos trabajos que, en ese trabajo que hacemos en el énfasis, aborden o se aproximen a lo que llamamos nosotros experimentos de enseñanza o a que utilicen también proyectos para proponer en sus trabajos, proyectos de, digamos, de análisis didáctico. ¿Cuáles son las preguntas que orientan, digamos, los seminarios? Las que llamaría uno preguntas orientadoras. Desde lo disciplinar, la pregunta que proponemos, que queremos presentar, es cómo representar, analizar e interpretar información estadística bajo los procesos propios de la estocástica. Desde lo didáctico, ¿cuáles son los elementos constitutivos del currículo que caracterizan actualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación estocástica? El término estocástica, por si acaso, se refiere como a combinar estadística y probabilidad por sí. No les es común ese. Y en la parte de tecnología, la pregunta es, ¿cómo se puede apoyar la enseñanza de la estocástica a través de actividades diseñadas con software educativo? Bueno, el tipo de trabajos de grado que tienen que abordar los estudiantes en este énfasis es similar a la lista que les quiero comentar así brevemente. Estos títulos han sido, pues los títulos que quedaron de trabajos de grado que ya se elaboraron. Entonces, con eso ustedes pueden tener una idea de más o menos qué tipo de trabajo de grado terminan haciendo. Por ejemplo, el primero, propuesta para promover el razonamiento estadístico de estudiantes de grado noveno y un décimo al comparar conjuntos de datos mediante gráficos de caja. Sí, ahí se trabajó una propuesta didáctica en la que se enseñaban a los estudiantes los gráficos de caja y se comparaban cosas. Hubo diseño, hubo también que hacer análisis, hubo también un poquito de tecnología para manejar los gráficos de caja. Bueno, están inmersas las componentes de... En general, en cualquiera de los trabajos tratan de estar inmersas las tres componentes, la disciplinar, la didáctica y la tecnológica. Otra, propuesta de desarrollo de razonamiento estadístico en escenarios de muestreo en un contexto escolar. El asunto del muestreo y de aproximarnos a conceptos como las de la distribución muestral es una preocupación para la educación estadística que cada vez tiene más importancia. Entonces, pues esa es una muestra de cómo hubo personas que se aproximaron a ese tema. Una serie de tareas enfocadas hacia la enseñanza de la probabilidad clásica y frecuencial. Eso de la dualidad entre lo clásico y lo frecuencial es otro tema que hay que estudiar con cuidado y que se aborda en el énfasis. Y diseño de simulaciones y aplicativos de modelos de regresión lineal y no lineal. Ahí la última tiene más énfasis en lo tecnológico pero pues ahí están los temas de regresión lineal y no lineal como ejemplos. Estrategias que usan los estudiantes de grado octavo al enfrentarse por primera vez a problemas de combinatoria simple. El tema de combinatoria pues es un tema como transversal en los currículos pero en particular toca a la probabilidad desde el punto de vista clásico. Entonces, pues es un tema que siempre surge aunque sea no propiamente de probabilidad surge en los currículos de probabilidad y estadística. Identificación de estrategias utilizadas por estudiantes de octavo con instrucción previa al resolver problemas de tipo combinatorio simple. Bueno, esas dos son entonces temas de combinatoria. Después está errores presentados por estudiantes de grado octavo en torno a problemas que requieren el uso de la media aritmética. Después tenemos diseño de un programa de apoyo para determinar el nivel de cultura estadística de un estudiante de grado undécimo en el tema medidas de dispersión. Entonces ustedes pueden ahí ver también que se atacan temas específicos de la estadística como son las medidas de tendencia central con la media aritmética y las medidas de dispersión con... pues ahí no dice con qué medida pero pues debe ser con varios tipos de medidas como la desviación estándar o el rango. Bueno, otras, finalmente diseño de simulaciones o elecciones interactivas para la necesidad de la estocástica diseño de instrumentos electrónicos para apoyar análisis estadísticos y diseño, gestión y evaluación de secuencias de tareas para apoyar el desarrollo de la alfabetización razonamiento y pensamiento estadístico. Vamos a ver si hay más. Bueno, listo. Entonces con esto termino y les dejo en manos de Nubia que les va a contar el siguiente énfasis. Nos interesa trabajar en el énfasis de documentación y prueba en la línea de documentación y prueba Este año pues nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar esta experiencia con estudiantes de la especialización hicimos el énfasis. Aquí hay algunos estudiantes de ese énfasis que si ustedes quieren hablan con ellos y les cuentan todas las cosas que nosotros desarrollamos a lo largo del año. ¿Quiénes trabajamos en este énfasis? El profesor Alberto Donado en el seminario de matemáticas, el profesor Alberto Donado en el seminario de tecnología y pues se les habla en el seminario de didáctica. ¿Cuáles son los propósitos de este énfasis? Bueno, son tres propósitos los que nosotros queremos. Bueno, realmente lo que nosotros queremos es que los maestros que desarrollan este programa de formación en el énfasis de argumentación y prueba puedan empezar de alguna manera a transformar su práctica docente. ¿Y cómo pensamos que se puede transformar o podemos aportarle a esa transformación de su práctica docente? Pues decimos que lo vamos a hacer a través de su trabajo de grado con los aportes que desde los seminarios nosotros podamos hacer. Entonces, ¿cuál sería el aporte del seminario de matemáticas? El aporte sería ofrecerle al maestro la posibilidad de que tengan la experiencia haciendo matemáticas digamos pensando en los procesos de argumentación y también en el proceso de razonamiento. Que tengan la experiencia también de hacer matemáticas no solamente, digamos, de matemáticas como las usuales argumentando sino también que haya uso de herramientas tecnológicas y que se mire cómo la herramienta tecnológica posibilita cierta forma de razonar y argumentar y cómo la herramienta tecnológica a veces no le permite pues el desarrollo de estos procesos. Y en el seminario de diáltica lo que se hace es reflexionar sobre la experiencia que están viviendo los maestros tanto en el seminario de matemáticas como en el seminario de tecnología. Entonces lo que nosotros buscamos es que el profesor experimente hacer matemáticas, que argumente, que pues en el hacer matemáticas argumente, que razone, que formule conventuras, que haga pues muchas cosas que están relacionadas con este proceso y en el seminario de diáltica que reflexione para que a partir de esa reflexión se empiece a pensar su práctica docente de una manera distinta. Es como el propósito de formación. Y estos tres elementos le aportan de alguna manera, de alguna manera, no de manera significativa al desarrollo de su trabajo de grado. Estas son las preguntas particulares que se resuelven en cada uno de los seminarios o por lo menos que intentamos resolverlas. Una es ¿Qué tipo de experiencias haciendo matemáticas deberían tener los maestros para reflexionar sobre los procesos de argumentación y prueba? ¿Cuál es la mediación de las herramientas tecnológicas en esos procesos? ¿Y cómo se pueden desarrollar esos procesos en las diferentes clases de matemáticas? Son las preguntas que nosotros nos hacemos en cada uno de los seminarios. Como les comentaba, pues este año tuvimos la experiencia de que los estudiantes hicieran sus estudios de especialización en este énfasis y pues estos son los trabajos de grado que ellos desarrollaron, pues los títulos. Digamos que como es un tema transversal no es tan fácil de acumular por parte de nosotros los que somos docentes porque no hay unas temáticas digamos que el currículo nos tiene acostumbrados a trabajar ciertas temáticas. Entonces, pensar solo en los procesos es muy difícil. Entonces, en la mayoría de los casos de los trabajos de grado lo que hicieron los estudiantes es mirar los procesos de argumentación y prueba pero en temáticas particulares. El primer trabajo que se presenta es sobre el método gráfico de solución de inequaciones pero, digamos, es el tema como la excusa para llevarlo a la ola y poder desarrollar procesos de argumentación y prueba. Otro es el tema del cálculo vectorial en particular de lo que es la derivada direccional Otro es la ley del seno y del coseno Ya hay otro trabajo de grado que hace referencia a las elecciones cónicas pero en particular tenemos dos trabajos de grado que ya como que los profesores lo quisieron desprenderse un poco de las temáticas y más bien abordar como otros asuntos de la formación matemática de forma transversal Entonces hay un trabajo de grado donde se describe el proceso de generalización de los estudiantes pero no tanto el proceso de generalización sino cómo argumentan las personas al desarrollar el proceso de generalización y cómo las personas argumentan haciendo el proceso de generalización en los estudiantes de grado C Esos son los trabajos de grado que se desarrollaron que se han venido desarrollando este año en el énfasis de argumentación y prueba ¿Y qué es lo que queremos para los trabajos de grado del próximo año? Pues es algo parecido a lo que desarrollamos este año y es que los maestros reflexiones sobre su práctica docente se fijen en algunos aspectos de lo que es la argumentación y la prueba y que puedan proponer alguna actividad para desarrollarla con sus estudiantes de manera que sus estudiantes vivan la experiencia de hacer matemáticas y de argumentar y razonar esos son pues los trabajos de grado que nosotros quisiéramos que desarrollaran en este año Bueno, le voy a comentar grosso modo la propuesta de álgebra en términos del estudio de las ecuaciones desde un punto de vista histórico los profesores que estarían a cargo de ese entonces sería el profesor Leonardo Ángel particularmente lo que tiene que ver con el seminario de matemáticas el profesor Jason Sánchez que tendría que abordaría el seminario de tecnologías y el profesor William Jiménez que estaría a cargo del de didáctica ¿cuáles son los propósitos que ellos prevén abordar cuando se estudie este énfasis? El primero es el contribuir a la formación de profesores en matemáticas en relación con el estudio de las ecuaciones pero todo ello desde un punto de vista histórico dijéramos que tengo la idea de que este énfasis surge como una secuela del énfasis que actualmente se tiene en la especialización que está en el marco de la historia y particularmente el profesor Leonardo Ángel es uno de los profesores de esa énfasis ahora la idea es abordar asuntos de la historia de manera general sino más bien ya centralizado en un asunto específico que se estudia en el currículo escolar pero que a veces no se tiene en cuenta desde un punto de vista histórico dijéramos que la idea es abordar y hacer reflexiones desde el punto de vista disciplinar y también didáctico a lo largo de la historia entonces por eso dijéramos que el propósito es contribuir a la formación de los profesores desde los procesos de resolución de ecuaciones desde un punto de vista histórico pero también promover una reflexión alrededor del estudio de las ecuaciones ¿cuáles son las preguntas orientadoras? ellos formulan varios tipos de preguntas unos que están enfocados básicamente hacia lo disciplinario y otro que está enfocado hacia lo didáctico dijéramos una primera pregunta que ellos intentan abordar es que es una ecuación después siempre como la discusión de si las ecuaciones son un objeto o una herramienta intentan ahondar en ese sentido también intentan estudiar en dónde es que tienen sentido las ecuaciones en qué mundo de las matemáticas tiene sentido el estudio de las mismas el papel que tienen las ecuaciones no solamente en las matemáticas sino también en la educación matemática ya pensando en los currículos escolares en donde el estudio de ecuaciones es una cosa que siempre está allí presente y ya digamos que desde un punto de vista más didáctico a más allá de las preguntas que les acabo de decir que es una también ahondada en cuál ha sido la transposición didáctica que ha estado presente en el estudio de las ecuaciones en la escuela esas son las preguntas orientadoras en este ojo como este es un dijéramos que es un énfasis nuevo si bien ya se tiene una experiencia con el énfasis en historia que actualmente está en la especialización este es un colectivo nuevo que solamente tiene como intersección con el que está actualmente en un profesor dijéramos que no hay trabajos en el estudio particular de las ecuaciones desde un punto de vista histórico entonces ellos no presentan un listado como si lo hicieran nosotros los otros dos énfasis de qué trabajos de grado se han desarrollado pero sí básicamente lo que proponen es que los trabajos de grado que se aborden en este énfasis estén en el marco de las preguntas que les acabo de decir atacando los propósitos específicos que tienen desde lo disciplinar y desde lo didáctico que les comenté hace un rato entonces tiene una propuesta de alguna forma abierta en términos de cualquier tipo de ecuación que se quiera abordar a partir de la historia es bienvenida para hacer el trabajo de grado siempre pensando en una reflexión que tenga después algún sentido en la práctica de cada uno de los profesores que opten por este énfasis entonces básicamente esa es la propuesta que tiene el grupo de álgebra con el estudio histórico de las ecuaciones en la escuela en la propuesta que los tiene digamos que con esto entonces queda hecha la presentación de la especialización para el próximo año desde el punto de vista general con los seminarios que se deben estudiar y desde un punto de vista específico con los énfasis que se ofertarán para la corte 2014-1 recordando que son tres educación estadística argumentación y prueba y el estudio de ecuaciones desde un punto de vista histórico son los tres énfasis que se van a ofertar y el estudio e el estudio de ecuaciones que se van a oír hasta llegar entonces